Tú me querías ese monte fuerte, y ese monte se moverá fuerte. Tú me querías ese monte, y ese monte se moverá fuerte, y ese monte se moverá fuerte, y ese monte se moverá fuerte. Tú me querías ese monte, y ese monte se moverá fuerte, 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 ¡Gracias! ¡En Cristo! ¡Los ojos oyes! ¡Los ciegos miran! ¡Los muros andan! ¡Los paradísimos se levantan! ¡Y los ojos andan! ¡Con el cordado! ¡De la mano! ¡Por eso, ¡mira conmigo! ¡Arriba! ¡Por eso, ¡mira conmigo! ¡Nos!? ¡Mira conmigo! ¡Por eso, ¡mira conmigo! ¡Por eso, ¡mira conmigo! ¡Ayuda! ¡Mira conmigo! ¡En Cristo! ¡Fuera conmigo! ¡Nos!